Bua bua check it out Con el churro beat Nunca se nos hizo fácil Acá en el barrio mami nadie nos regaló nada Pa' pasar ya a luchar hasta con las medias prestadas A todo nada por mi hermana todo fue por ella Me dice hermano vos mandale vas a ser estrella Le enseño golpe de la vida cosas que atropezan Pa' cuando un caribó la vida no olvide mi huella Yo sé que mamá se las manda y eso te lo escondo Pero prometo estar ahí cuando vos toques fondo Te tramito un desahogo mental Pensándolo no es fácil pero si me sale rapearlo Me encargo de darte una dosis letal Y enseñarte que las malas siempre sirven de algo Tanto trauma psicológico y no los acepta Vive tan llena de odio que vernos feliz le cuesta La recuerdo en memoria sinieta Cuando se necesita y el rico la despierta Y es que me cansé de verte mal y verte me te saques Y yo que quiero defenderte como me te saques Y que gastaste plata al cuete que te requemaste Quisiste salir al frente y viste que te requedaste Fuiste chico de tus acciones y vi que te enterraste Yo estuve al borde del suicidio y ni te me enteraste Hoy miro al cielo y me salvé entre tanto desastre Papá me brindo ese camino para enderezarme Ahora siente la presión Compatitivo de la despersonificación Ok, el rap fue la salvación Fue siluminismo dentro de tanta depresión Yes, yo, me río del caretón Que piensas que esto fue por fama, puta mon y citron Como te explico chico va con la mejor intención Renové mis energías y hice la transición Que, me callé cuando no hubo aprobación Después me vieron tocando y tiraron la mejor Yo con cara de que está la mejor Pero tú y bicho en el principio Recato tres o dos, motherfuckers Oh, fuck it Churro beat Shit Ok, hay un mucho flama, guacho Ok, ok, fuck Ok, más encima de su fucking churro beat Ok, vamos a ver si sale como Hay un mono en el estudio Ha Hay un mono en el estudio Ok Empezó a escribir y el lápiz me baila Ya casi a un par de bocones Soy yo con el Brian Fumando mierda parece de China Esa puta está asaltándome como un Lord Rider La web llega a mi compa y pasa la gorra Los azules miran, descuidan a su zorra Las calles me hablan y de noche susurran Decime lo que harías vos por esa fucking burra Siendo plata de noche, si no me mata el roche Pasa la placa en el coche, cara de rata y fantoche No se aguanto la mentira y estudio unos meses Sigue siendo una hortiva hasta que la placa les vence A dos cincuenta enchufao, van en la high luz Manejan la noche, se mueven donde no hay luz Preparado se hace espera el confinamiento Tiene fecha y hora exacta del allanamiento Se para el viento, pasa un bora, media hora el vento Se sabe pero no se dice, predice en concepto Quien lo narra en cada barra ya hace un contexto Es consciente en el bolsillo, convive con cientos Estoy golpeando mierda después del concierto Caigo a grabar en el estudio, disparo y acierto En el interior de tu núcleo hay conocimiento Es culpa tuya si el orgullo no te deja verlo Yo tuve que joderme para merecerlo Construí conocimiento, conocimiento Supe que hacer cuando quedaban los lamentos Es construir y no morir en el fucking intento Pasa la gorra y se persigue Con ese instinto se convive En una mano el porro, en la otra una Miller Recuerda mi vida en el time killer 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 Prá, en el time killer Recuerda mi vida en el time killer Remember my life in a 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 time killer Okay, okay, fuck, check Es el motherfucking Churro, bitch Paseo la bocha por la cancha, pibe del potrero Encontré la pieza justa en un desarmadero Los pibes armados soñan luquearse un KM0 Traeme el veneno, trasciende lo que dreno Dócito oxígeno, más tu coxi baila pleno Me prende como keroseno y ni nos conocemos Se prende funky brasileiro, la esencia del ghetto Autenticidad del criterio, tema del barcelo For real, serio, ando bumpeando yeyo Me dicen let's go, negros se rapean en serio Seleccionados pa' los playoff del milenio Cruzar el hemisferio y en la mano un leño La receta como meta, mmm, delicatesen Delinquen guacho 13 por el barrio, no comerse El ambiente pesado hace que los timbos te pesen No digas idioteces, amortibolescen Indago en el retorno, a 2.50 el horno Perfil bajo y en el micropa me transformo De forma transparente, formato desahogo Las piernas se me tensan hasta que comienza el pogo Fo, 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 foreo en el aire Escupo calma dándole la forma de fire Fo, tuvimos que buscar el don, fucking liars Concentro energía pura del cypher, ah Fo, fo, foreo en el aire Escupo calma dándole la forma de fire Fo, tuvimos que buscar el don, fucking liars Concentro energía pura del cypher, ah La letra viaja por el ritmo y así te fluctúa Tu arma un campo y el sistema un alambre de púas Interactúa con la reciprocidad Fúmase con resina, resting, pilla box y run Motherfuck, ese culo me calma La mente me engaña, mis deseos te extrañan Estaba seguro como el cu tiene el área Mi mente es maquinaria, te inyecto aquí rabia De poder y genes hereditarias Siente y te sé cuando pierde mi bebé sedentaria Y cambian, las cosas no se quedan intactas Si del error se aprende estoy en una gloria innata Motherfuck, ese culo me calma Tu mano me araña, recalgo en la migraña Y cambian, las cosas no se quedan intactas Si del error se aprende estoy en una gloria innata Fú, 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 forever en el aire Escupo calma dándole la forma de fire Tuvimos que buscar el don, fucking liars Concentro energía pura del cypher Fú, fú, forever en el aire Escupo calma dándole la forma de fire Tuvimos que buscar el don, fucking liars Concentro energía pura del cypher Check it out, fuck Con el churro beats por CBA Catamarca y CBA Hey, 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 what's up, what's up Catamarca y CBA Yeah Soy el conductismo de Watson Paso, paso, homie, rapeo y me dicen que guaso Hey, estuve a borde del colapso Manejé fracasos Si tenés el clon al el vaso Negro, tal chomazo Escupo verdadera mierda y sigo en el pozo Ando con cara de boludo pero nunca sonso Perdido en ese desagüe, una flower y gozo En la flora tomando un vino Nunca hallago el Johnson Miñeri me avala el sponsor Pienso y lloro Cenando mate, otro día engañando el estómago Todo sudado escribo y no me corro un puto viento Fuck the shit, al fin y al cabo yo elegí esto Mi entorno pobre no te niego un plato de comida Si vas al sobre asegurate el viaje de ida Los guachos deportizan rima y me dan risa, nigga Este cadabar que tira las cotiza en vida La Nike blanca se te sucia en las calles de tierra Esa puta miente y rancha con el que gobierna Capaz el money te sustenta las visitas, nigga Pero jamás el camino que corre en mis piernas Me fui de casa mamá, disculpa por eso Pasa que la ambición del sueño me come los sesos Va por las charlas en mi cama y noche sin un beso Los que no hablaban ahora dicen que bompeo eso Valora quien te produce, el que prende tus luces No seas otro wannabe que va de trap loser Soy esa luz que te conduce a otro universe Y un nivel con un delay que envuelve y te abduce Poeta y narrador, rabo matador Capaz de cortarle la mano a aquel que quiera tocarme a la guacha Quieren guarache, acá me está guaracha, mala racha Y aún así con la frente en alto salí de la cancha Fede Navarro, frontera a pata, lento nato Del protero, calche barro, la sensi intacta Aplicó pensis y se encaja por el money te delatan Se puso esa placa y no le salió barata Mi primo cumplió su condena y no falta en la cena La nona mira, refleja felicidad eterna Tanto los golpes que dejaron cicatriz en pierna La merca arruina a familia, espero que lo entiendan Celebran juntos del sistema Como un título académico, un dilema De un político de mierda ¿Qué vas a hacer en medio de la selva? Cuando callas con un papel de lo que sea Vos no te defiendas Mierda, un desagote de mierda Salido a la yegua, sale a jugar la lengua Mierda, soy otro desagote de mierda Los que escuchan las milipili y hacen cara en mierda Si me voy mañana, que salgan las vainas que tengo guardadas Hagan remy y pinten las persianas con mi nombre Estos son resultados de cada secuencia mala Que aporto a la puta fórmula de ser un hombre Entre paranoia y desorden No encuentro estabilidad en un país con un constante desorden En el menos tres mil Flasheando con locuna y forme de la cuna Me formé con la del ciclón Como corresponde ¿Qué? Como corresponde Richard me puso el nombre y la casaca del ciclón Check it out, como corresponde Brrr, brrr Check it out Salí bumpeando Eric B.B. sin delinquir Prim, inquilino del rap que me hace sumergir Desesperado, buscan títulos de MVP Desamparado, busco resurgirme en otro beat Idealas atrapos mientras las plasmo en la nota Se escapa alguna clota Barra como allá tu loca What up? Cua profeca, monetizan ganas Avanza la inocencia humana y mueren en su cama El ser humano está pegado a la pantalla táctil Sago con Karen Malo Bumpeando a Freddy Maddie Fumando maripa que el día no se torne tan gris Amor a la moroche y fuck a la Julieta Brandi Guachos con barras pesadas caen al pentágono Se saben todos los puteríos y lo que hago No, si me alejes de esa mierda Mami, es más por vos Vos tan más chingan que el y yo tan Westside Gun Bro, rapeo y todos se alistan Sí, rappers los pinto en listas negra Y no una lista, free Planificando la conquista como Alejandro 2008 en San Lorenzo como D'Alessandro Roqueando en el escenario y tan D'Alessandro Irradio tanta radio en campo que uno pare sangro Transformo el antro en un plasto cuando toco el micro Están siendo testigos de mi versión psycho Me mentalizo y puedo Si no sirve nos vemos Tratarme de inferiores Tirar la cola al fuego Bajo el sol con la esperanza de un viajante a dedo Me picho polo y salgo chelo Redita la cheno En las noticias daños implacables Tirar la cola a las heridas hasta que el alma sangre Los bañaría en soda caustica, vean como arde Campera capa y unas latas las hacen inflamables Fuck the shit Fuck the shit Campera capa hay unas latas las hacen inflamables Fuck the shit P t t t Fuck the shit Campera capa hay unas latas las hacen inflamables Fog, Fog this shit, Fog this shit Había que la caballina, la de las ni me llamaba Pa' CBA soltamos crema desde el interior La puta vida hizo que caminemos sin temor A.K.A mi rap atípico se anticipó Sin pensar en los títulos y amplificó este vínculo Comportamientos ágiles, basofías y obras Que presentan en sí decidido a partirse la madre Me arranco un pedazo de la carne contra el que esto calme Pensar al fijo como todo y así coronarme Me arranco el incisivo y entrame sí decidido Homie, tengo 40's en las letras y my place is legal Tus panas son estuas little, te licué al single Representan a mi nación como J. Cole en Dreamville Se espantan los gatos negros y cae Black Panther Transplanten ideas pa' que el rap cambie Atentados sistemáticos y sin cordura Mi sangre guerrillera en contra de la dictadura En sí sin seguros como Chile sin seguros Quieren conquistar su tierra y tienen como 15 muros Yo bompeándola en una constante búsqueda Entre paredes y humedad pensando en lo que tuve mal No me pidas que no hagas lo que lo me da No quiero ver tu cara cuando andes en BMW Sube las recuerdos en memoria si no en boomerar Rápiala y argumenta como lo hacen en Shishuga Gracias del rap y en de clap son la era digital Monetizan un rapper pa' eso busca el Shushugar Estimularlo emocional pa' hacerte emocionar Te curo como emulsión de una infección solar Me pulso lírica del fondo de mi intimidad Definidad como la última estrella que te titila Limitarte, limitar, no hacer la mierda distinta Rapper mediático, el escenario no es digital Be my dick y rompe el midi bidimensional Anti-rating por la cuadra, papi, se bulla, big punk Pego como fácil y ya hará, no lo aguantarán Delofe a Ganta, rabo, un viaje para el Banta Black, escribo en medio del desorden como corresponde Mi pana se tatuó mi nombre, hizo que me asombre Richard te juro que algún día no seremos pobres Hacer historia y con el hobby que parece un desorden Bra, de la fucking caverna de crisol Che, pa' los lugares donde viaje Puede que me relaje, muera sin conocimientos Y reencarne en el despechaje de un aprendizaje Son, K, de la fucking caverna de crisol Pa' los lugares donde el algoritmo viaje Puede que me relaje, muera sin conocimientos Reencarne en el despechaje de un aprendizaje Walking with out son, check it out Zvita y la przypad, check it out Fuuuu fuu fuu Uuuuh Fuuuuu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tu rosa sube los BPM y me aumenta el cardio. La droga es algo que te tiene pa' bajar un cambio. Tu hígado te está insultando por todo ese escabio. Sentate en el pupitre que hay enseñanza en mis labios. La droga es algo que te tiene pa' bajar un cambio. La droga es algo que te tiene pa' bajar un cambio. Gracias. 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 Gracias.